bienvenidos amigos photoshopperos vamos a ver hoy cómo funciona la herramienta de mover si es muy útil saber para qué sirve así que vamos a concentrarnos en usarla y vas a descubrir los diferentes tipos de usos que tiene porque realmente no es solamente para mover sino tiene varias alternativas así que vamos a descubrirla bueno en este caso como puedes ver yo tengo una composición hecha acá dividida con varias capas todas con color muy hermosa y tengo diferentes tipos de elementos y como podrás ver tengo imágenes tengo texto y tengo formas bien para empezar quiero decirte que la herramienta de mover es la principal que está acá arriba de todo estas flechitas y viene con una herramienta oculta como puedes ver mira todas las herramientas en photoshop traen como una especie de flechita ahí abajo en la punta esto quiere decir que con el clic derecho puedes encontrar que hay herramientas ocultas así que lo que es la herramienta de mover también viene compartiendo su atajo de teclado o su icono de herramienta con lo que es herramienta mesa de trabajo que la vamos a ver en otro momento pero lo que es herramienta mover acá está está seleccionada y ahora sí vamos a poder movilizar cosas quiero que tengas en cuenta de que vas a poder mover los elementos que estés seleccionando depende la capa entonces eso como primera instancia siempre asegúrate de pararte en la capa correcta para así después poder movilizar bien voy a volver paso para atrás te recomiendo que te acuerdes este atajo de teclado control z o si no tengas activo tu panel de historia para poder volver los pasos hacia atrás yo suelo usar control z bien ahora hay diferentes tipos de elementos en photoshop vamos a empezar por ahí que son por ejemplo la capa fondo cuando creas un documento viene como capa fondo y la capa fondo siempre viene con el candadito entonces si yo quisiera mover lo que es la capa fondo no puedo siempre me dice que la herramienta mejor no se puede usar porque la capa está bloqueada bien pero hay varios tipos de bloqueo y esto puede ser muy frecuente entonces en este caso siempre por defecto viene lo que es capa fondo bloqueada para desbloquearla simplemente clic o doble clic depende del photoshop en el candadito ahí se fue y ahora sí puedo mover la capa fondo no la podemos ver porque hay otra que se está la está tapando ahí está ahora sí la puedo mover voy a tocar control z para volar un par de veces y recuperar otra vez el candado porque otras formas útiles es agarrar el candado rastrarlo hasta el cesto de basura y se elimina quiero que sepas que hay varias alternativas en photoshop de hacer lo mismo así que elegí la que más como te quede y usa esa bien ahora sí continuamos mira hay otras alternativas por ejemplo acá fíjate que la capa background ya no tiene más el candadito pero esta que es galaxia si tiene candadito entonces qué es lo que está pasando con esto no porque como puede ser que tiene más candadito bueno la ventana de capas tiene la posibilidad o la propiedad de que pueda bloquear ciertas cosas esto lo vamos a ver bien dependiendo cada opción pero en este caso que nos compete con esta herramienta acá se ve que está siendo bloqueada con que bloquee todo lo que lo que se le puede hacer una capa que esté totalmente bloqueado por eso está el candado ahí arriba marcado y acá ves prácticamente el mismo candado mira voy a hacer control z un par de veces ahí está y como puedes ver acá tiene un tipo de candado pero que hay otro tipo de candado si es como que son son como diferentes pero parecidos si yo intento mover o hacer una cosa no se puede está bloqueada para desbloquearla también podemos arrastrar el candadito en este caso o si no como es un bloqueo a propósito dentro de la ventana de capas hago clic acá en este icono y ya se desbloqueó sí porque es con respecto a este bloqueo no es un bloqueo tradicional o estándar así como en este caso yo quiero que se bloquee otra vez y ahí está en este caso tengo otro candado pero si yo intento mover en este caso no puedo también fíjate que es distinto el icono porque lo que le pedí es que me bloquee el movimiento si yo intento pintar en esta herramienta por ejemplo en perdón en esta capa si puedo hacerlo pero a la hora de mover no puedo esto es una reventa muy útil mira ahí no me dejo otra vez es una herramienta muy útil por si este elemento querés que quede totalmente estático ahí y no querés moverlo ni de casualidad así que ahí tenemos el candadito como se desbloquea también de vuelta clic acá y ahí se va o si no arrastramos el candadito y al cesto de basura y listo bueno ahí me tomó la la acción así que control z vuelvo para atrás excelente bueno tenemos esas alternativas ahora digamos lo siguiente y esto va como con yapa también digamos que tengo la composición que de hecho la composición de atrás está hecha con estas tres imágenes si y digamos que bueno quiero hacer algún alguna cosa más cuando vos arrastras una imagen y la llevas acá por fuera de o sea si la tiro por dentro vamos a ver qué pasa si la tiro por dentro me pone la imagen y me la pone bueno quiero escalarla la acomodo un poco como yo quiero ahí digamos que ahí está le digo que si acepto la transformación bueno cada capa que vos traes o cada imagen que vos traes a tu documento te lo trae como un objeto inteligente ahí puedes ver lo que es objeto inteligente si quieres conocer más sobre objetos inteligentes te invito a ver el vídeo relacionado para que puedas ver cómo se usan y toda la practicidad que tiene que son increíbles bien entonces bueno viene como objeto inteligente esto lo podemos modificar totalmente voy a borrar voy a borrar este esta imagen ahí está y te voy a mostrar la otra forma que sería útil como para abrir documentos y usar la herramienta mover sí porque una forma es lanzarlo acá sobre el documento activo y otra forma es lanzarlo más arriba por la parte de acá de photoshop lo lanzó ahí y me lo abre como un documento nuevo aparte siempre sale esta ventana de el tema de perfil de color que tengo un vídeo relacionado en el canal para que puedas desactivar esto yo le pido que me convierta a colores de mi photoshop es muy importante eso porque puedes limitarte mucho con los colores así que prestarle atención al vídeo relacionado y ahora bien esta imagen puedo pasarla a mi documento que está acá de dos formas distintas la forma que vamos a ver nosotros es con la herramienta mover porque por más que tenga acá el fondo cancelado y no se pueda mover yo puedo hacer clic y arrastro no suelto hasta la pestaña que está acá arriba y ahora me abre este documento y sobre este documento suelto la imagen y ahí se posiciona la imagen como puedes ver la imagen está demasiado grande si yo quiero transformar fíjate que la imagen es demasiado grande porque porque hay un desfasaje o una diferencia entre el documento actual este es decir las dimensiones de este documento actual y las dimensiones de esta imagen esta imagen es mucho más grande que este documento entonces tengo que adaptarla escalarla pero lo importante en este caso es que podemos llevar esta imagen hacia esta imagen esa es una forma como la más tradicional y la otra forma podría ser seleccionar todo copiar esto y en este archivo o documento pegarlo es prácticamente igual y fíjate que viene como una capa ves que no es objeto inteligente fíjate qué diferencia puede que tengas algún problema con el tema de objetos inteligentes sí porque hay veces que uno no sabe cómo utilizarlo bien y puede ser un dolor de cabeza así que hay opciones alternativas para que los archivos o las imágenes que lances dentro de tu documento actual no necesariamente tenga que ser objeto inteligente porque tiene pro y tiene contras que te voy a contar en otro vídeo así que estas dos imágenes las voy a seleccionar las dos las voy a eliminar y ahí quedó como venía antes bien así que ya sabes cómo arrastrar otras imágenes a tu documento por último quiero decirte que esta herramienta de mover se combina muy bien con los diferentes tipos de imágenes que hay en photoshop porque en photoshop tenemos imágenes que son con píxeles e imágenes que son con formas vectoriales entonces qué es pixel bueno en realidad casi todo todo lo que es imagen en photoshop es pixel pero tenemos los casos de lo que es texto como que arriba ahí dice ventana galáctica que es la composición esta que está hecha que el texto en realidad son formas vectoriales son líneas y rellenos las calidades van a variar de lo que es pixel a vector y también acá hay una capa específica de formas entonces tenemos formas texto e imagen cómo funciona entonces la herramienta mover con cada uno de estos elementos prácticamente es muy similar si yo acá tengo la herramienta mover seleccionada estoy en la capa de capa chico y cuando yo muevo bien el personaje se mueve sí que es referente a esta capa fenómeno voy a tocar control z para volver para atrás ahí está y lo que voy a hacer ahora es pararme en este otro de ventana galáctica voy a mover el texto y el texto se mueve sin problemas bien y en formas cuando yo agarro lo que es la capa de formas y muevo también se mueve sin problemas que pasa entonces la herramienta mover te mueve todo el contenido que estás agarrando si por ejemplo en este de sombras y rellenos yo despliego hay un montón de elementos acá sombra de ventana si dice yo hago clic acá y muevo esta sombra de ventanas se mueve exactamente esa capa voy a volver con control z pero si yo agarro lo que es el grupo entero y muevo si se mueve todo eso también para que lo tenga 50 y también te lo cuento en otro vídeo ahora en lo referente a formas sí porque la herramienta mover sirve para mover todo te va a mover todo siempre cuando no esté cancelado pero en cuanto a formas la herramienta mover tradicional tiene sus limitaciones porque mira me voy a acercar para que te des cuenta acá acá hay un dibujo sí que son varios elementos que yo al moverlo puedo moverlos pero qué pasa en este dibujo este dibujo si vos ves acá la miniatura de formas está hecho con diferentes formas fíjate estas formas están dibujadas si me acerco y puedes ver tiene como un recuadro tres cuadrados y una estrella así es como que hay diferentes cosas entonces la herramienta mover no me mueve una por una si individualmente para este caso o casos particularmente lo que son formas vectoriales necesitas cambiar la herramienta de mover y acá abajo a la izquierda vas a encontrar una herramienta que es la herramienta de selección de trazado como estamos hablando de trazados o vectores justamente nos va a servir para eso así que con la herramienta de trazado seleccionado ahora sí yo puedo fíjate hacer clic por clic en cada objeto de este elemento de formas y yo podría por ejemplo este objeto ahí se selecciona este objeto lo muevo si se mueve como individualmente si entonces ahí está tranquilamente yo puedo reorganizar este objeto cosa que no puede hacer la herramienta de mover tradicional si yo cambio la herramienta de mover lo que me va a mover es todo el objeto como un grupo así que en este caso tiene su pequeña limitación y si yo quisiera por ejemplo este objeto transformarlo ya en este caso estamos trabajando con herramientas de herramientas vectoriales o herramientas de trazado que también te lo explico en otro vídeo particularmente de lo que son las herramientas de dibujo digital perdón de dibujo vectorial en photoshop así que mucho mucho cuidado con eso ya hay un vídeo más preciso pero no deja de tener importancia porque este objeto yo podría transformarlo y podría hacerlo de diferentes formas yo podría cambiar de herramientas por ejemplo a esta y tal vez estirar desde una punta ahí está trato de hacer clic por fuera clic por dentro de esta agarro una punta y estiro voy modificando la forma o si no yo sí podría con el objeto seleccionado ir directamente a mis opciones de transformación ven que miran dice transformación transformar trazado ya directamente escala y acá puedo modificar el trazado y si ves lo que estoy haciendo o el movimiento o mi cursor mi herramienta parecería ser parecería ser la de mover que tiene prácticamente funciones muy similares bien así que con esto simplemente le digo que sí y el trazado vuelve a este tipo de estado bien yo voy a darle control z para ir para atrás y ahí recupero un par de veces ahí está mi trazado original cambio mi herramienta de mover y ahí está otra vez vuelvo a lo original que tenía yo hecho fíjate que en este caso hago clic por ahí en cualquier lado me dice no se pudo usar la herramienta mover porque no hay capas seleccionadas este es otro caso que suele pasar y es muy común fíjate si vos ves mi panel de capas están todas o sea en gris sin seleccionar así que donde haga y esto es muy común y a mí me pasa todo el tiempo que digo bueno agarro una herramienta intento utilizarla y me sale como un cartel de advertencia como este u otro depende de la herramienta y es como que bueno digo pero por qué pasa esto bueno justamente hay que leer un poco y decir bueno a ver si elijo esto y ahora hago clic ahora sí no hay ningún problema así que en ese sentido la herramienta de mover es muy útil tiene mucha practicidad aunque tiene la posibilidad de configurar la misma herramienta para darle más usos todavía así que te invito a ver el vídeo a continuación para ver cómo funciona cómo se usa bien esta herramienta ya que necesita ciertas configuraciones y seteos y poder así sacar todo el potencial que esta herramienta tiene hasta acá es la importancia de para qué sirve ahora vamos a ver cómo funciona así que te invito a ver el próximo vídeo que te suscribas al canal te invito obviamente de paso y que encuentres toda la información de photoshop con las herramientas que te estoy mostrando para que saques todo el provecho y puedas crear todo el tipo de proyecto que se te ocurra así que amigos hasta que lo dejo y nos vemos la próxima chao